... Está con nosotros el candidato a la Alcaldía de Zaragoza... ...por Chunta Aragonesista, Juan Martín, buenos días. Hola, muy buenos días. Ustedes quieren que Zaragoza alire la ordenación... ...de su propio espacio metropolitano... ...y que tenga el peso que se merece por su población. ¿Esto en qué se traduce? Eso se traduce primero en una ley de capitalidad... ...que reconozca la singularidad de la ciudad de Zaragoza... ...con respecto al resto de las poblaciones de Aragón... ...que reconozca que la mayoría de los servicios importantes... ...de los servicios educativos, culturales, sanitarios... ...de los que se beneficia al resto de Aragón... ...se producen en Zaragoza. Y significa también, evidentemente, que Zaragoza lidere... ...su capacidad de crecimiento, su capacidad de desarrollo... ...para todo el Valle del Ebro... ...en el que es el vector fundamental de crecimiento de la ciudad. La verdad es que esa propuesta en estos días... ...es especialmente relevante, sobre todo con la propuesta... ...del Partido Socialista y del Alcalde... ...de cobrarles unos servicios extras a los no empadronados. Justo va en la dirección contraria. Nosotros creemos que Zaragoza tiene que liderar... ...ese espacio metropolitano en materia de transporte... ...en materia de educación, en materia de cultura... ...y sobre todo el Gobierno de Aragón tiene que participar... ...en los gastos que supone que Zaragoza sea la capital... ...y el motor económico de Aragón. Me imagino también que para que los barrios y los distritos... ...tengan más independencia también en definitiva administrativa... ...pero esto no duplica personal, esfuerzo... ...en definitiva, gasto en este sentido. Todos los procesos de descentralización y desconcentración... ...de llevar la administración lo más cercana posible al ciudadano... ...se pone en primer lugar complicaciones... ...y en segundo lugar gasto. Lo que pasa es que tenemos que saber equilibrarlo. Ahora mismo tenemos juntas de distrito que funcionan... ...y que funcionan en algunos casos bastante bien... ...en otros bastante mal, tuve que decirlo... ...pero que con esas mismas estructuras se puede conseguir... ...se puede conseguir llevar la administración... ...mucho más cerca del ciudadano y se puede conseguir... ...que cuestiones que son del día a día comunes... ...para todos los vecinos, pequeñas licencias de obras... ...pequeñas licencias de utilización del espacio público... ...gasto del propio Ayuntamiento de Zaragoza... ...relacionado con los colegios públicos de la zona... ...se pueda decidir desde las propias juntas de distrito... ...y evidentemente supondrá un esfuerzo económico... ...pero tampoco un esfuerzo económico excesivamente relevante... ...para el Ayuntamiento de Zaragoza. Plantean también en su programa municipal... ...mejorar la ordenación urbanística de los barrios... ...con más infraestructuras. ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué medidas concretas? Pues se traduce en primer lugar... ...en que los barrios de la ciudad de Zaragoza... ...tengan la capacidad de decidir sobre la puesta en marcha... ...de pequeñas infraestructuras en los propios barrios... ...de las prioridades a la hora de acometer operaciones asfalto... ...del tratamiento de las zonas verdes... ...del tratamiento del viario público... ...que tengan capacidad también de decidir... ...de co-decidir junto con el Ayuntamiento de Zaragoza... ...a la hora de priorizar las rutas de transporte urbano... ...que tengan evidentemente la posibilidad de co-decidir... ...con el Ayuntamiento de Zaragoza... ...a la hora de fijar los sentidos de circulación de las calles... ...es decir, muchas pequeñas cosas... ...que los ciudadanos que viven en esas calles día a día... ...pueden valorarlas... ...y cuantificarlas mucho mejor... ...que desde la Plaza del Pilar o desde el Seminario. Si hablamos de transporte... ...¿cómo le gustaría haberlo resuelto el transporte? Tranvía, metro, más carriles bici... ...más zonas peatonalizadas... ...¿cómo le gustaría? Pues la Zaragoza que nosotros vemos en el futuro... ...es la que venimos defendiendo desde hace 12 años... ...con tranvía. Con tranvía, entre otras cosas... ...porque es una excelente excusa... ...para sacar vehículo privado de la vía pública... ...porque es una excelente excusa... ...para conseguir un modelo de transporte público... ...fundamental para poder articular... ...grandes zonas de la ciudad de Zaragoza... ...fundamental para conseguir una ciudad... ...a la medida de los peatones... ...y no a la medida de los coches... ...y evidentemente todo eso ligado... ...a un modelo de cercanías... ...que esperemos que se concrete... ...ese traspaso de las cercanías... ...que se ha anunciado hace escas fechas... ...de cercanías que ayude a llevar... ...a las trabajadoras y los trabajadores... ...de la ciudad de Zaragoza y de la periferia... ...a los entornos industriales... ...del entorno de Zaragoza... ...por eso planteamos un proyecto... ...de crear nueve apeaderos... ...para los polígonos industriales... ...del eje del Ebro... ...del eje del Huerva... ...y de Plaza. Insiste también en su programa... ...en potenciar la participación ciudadana... ...y hablan de la iniciativa... ...de la democracia electrónica... ...¿lo ve viable... ...como una aplicación? Bueno, en la Ayuntamiento de Zaragoza... ...en esta legislatura... ...ha pulsado la opinión de los vecinos... ...de una forma... ...vamos a llamarla telemática... ...no electrónica... ...para pintar de azul y blanco... ...el puente de hierro... ...nosotros creemos que se puede avanzar mucho más... ...que se puede avanzar a la hora de pedir opinión... ...en muchísimos temas... ...que tienen que ver con la ciudad de Zaragoza... ...que se puede avanzar... ...en consultar directamente... ...en temas importantes para la ciudad... ...por qué no se ha podido pulsar... ...la opinión de los vecinos... ...y de los barrios... ...con respecto a los trazados del tranvía... ...por ejemplo... ...por qué no se ha podido opinar... ...por parte de los vecinos... ...sobre asuntos cruciales... ...sobre asuntos cruciales de movilidad... ...de solución de equipamientos... ...de puesta en marcha de equipamientos públicos... ...que el Ayuntamiento de Zaragoza está anunciando... ...se puede consultar mucho más a los vecinos... ...y se puede recabar con muchísima más facilidad... ...esas opiniones. Hablamos de empleo... ...¿cómo se puede cambiar la tendencia?... ...¿cómo se puede salir de la crisis?... ...se puede salir de la crisis... ...fundamentalmente con la iniciativa privada... ...que es la que realmente crea empleo... ...pero el Ayuntamiento de Zaragoza... ...y las administraciones públicas... ...nosotros creemos que pueden ser un motor de empleo... ...y que puede ser un motor de reactivación económica... ...nosotros no compartimos el principio... ...por el que se mueve el Partido Socialista... ...ahora mismo en el gobierno de Aragón... ...en el Ayuntamiento de Zaragoza... ...y en el gobierno de España... ...de que es necesario... ...escuchar a los mercados exclusivamente... ...y reducir la inversión pública... ...reducir y recortar... ...la presencia de la administración pública en la economía... ...nosotros creemos que en este momento... ...es necesario inversión pública potente... ...que actúe de motor de la economía... ...porque en este momento la iniciativa privada... ...no está para invertir... ...y por eso planteamos una serie de iniciativas... ...que tienen que ver con retomar... ...el liderazgo económico de la ciudad de Zaragoza... ...por parte del Ayuntamiento. Se marcará un reto importante... ...hablan de crear 5.000 puestos de trabajo en la ciudad... ...entre directos e indirectos. 5.200. 5.200. Con cuatro pilares. Pero el ciudadano desconfía un poco... ...de ese tipo de promesas electorales... ...en estos tiempos... ...¿no ve que el reto es difícil? El reto es muy difícil... ...pero el reto es mensurable... ...que si nos vamos a poner en listo orden... ...que en cuatro años nos puedan medir... ...y nos puedan medir haciendo una valoración a la baja... ...y una estimación a la baja... ...porque nosotros creemos que los cuatro nichos de empleo... ...que nosotros planteamos en nuestra propuesta... ...son perfectamente alcanzables. Dependencia. Si aplicamos el libro blanco de la dependencia... ...del gobierno de Aragón... ...y aplicamos esos mismos parámetros... ...podemos conseguir más de 2.000 puestos de trabajo... ...en la ciudad de Zaragoza. En los últimos presupuestos municipales... ...han dejado de invertir más de 4.000.000 de dependencia. Dejados de invertir. Esos son puestos de trabajo... ...y sobre todo son derechos subjetivos de los ciudadanos. Rehabilitación urbana. Ahí tenemos uno de los nichos de puestos de trabajo... ...más importantes... ...que en este momento hay en la ciudad de Zaragoza. Reconvertir un sector... ...que es el sector de la construcción... ...hacia la rehabilitación urbana... ...y evidentemente la creación de puestos de trabajo... ...ligados al cambiar nuestros edificios... ...hacia edificios sostenibles. El patrimonio edificado de la ciudad... ...en dirección hacia la sostenibilidad urbana. El tercer paso... ...el apoyo a los emprendedores. La universidad. Nuestra prioridad. Para poder cambiar de modelo económico... ...tenemos que mirar a la universidad. La universidad de Zaragoza... ...es el primer motor económico... ...y debe serlo en el futuro de la ciudad de Zaragoza. Por tanto, planteamos un programa... ...en el que los universitarios... ...puedan tener microcréditos... ...del Ayuntamiento de Zaragoza... ...para poder lanzar su actividad... ...en los sectores estratégicos... ...para la ciudad de Zaragoza. Es un programa que le llamamos... ...365 días, 365 empresas. Y el último paso... ...las concesiones administrativas... ...del Ayuntamiento de Zaragoza... ...pueden servir para crear empleo. Hablan también de rigor presupuestario... ...si hablamos de administración. Si le pregunto por grandes proyectos... ...¿usted qué me dice? Inmediatamente lo que pienso... ...es falta de rigor presupuestario. Porque una de las sombras... ...más importantes de la expo... ...ha sido la falta de control económico... ...de la propia exposición. Hemos tenido grandes luces... ...nosotros somos firmes partidarios... ...de lo que ha supuesto... ...para Zaragoza la exposición. Estuvimos liderando... ...junto con el Partido Socialista... ...en la anterior legislatura... ...la puesta en marcha... ...de todo lo relacionado... ...con la exposición internacional... ...y ha supuesto un salto adelante... ...muy importante para la ciudad. Pero es verdad... ...que ha habido partidas económicas... ...muy poco controladas... ...por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero no solamente nos referimos al pasado... ...también al futuro. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Zaragoza... ...esté hablando de que gestiona... ...muchas competencias impropias... ...escuelas infantiles, por ejemplo... ...y esté construyendo... ...un centro de arte y tecnología digital... ...que no es una competencia... ...del Ayuntamiento de Zaragoza... ...que nos va a costar 30 millones de euros... ...y que nadie sabe... ...cómo se va a mueblar... ...qué trabajadores va a haber dentro... ...y quién va a financiar la actividad. Evidentemente eso es rigor presupuestario. No puede mandarse a la ciudadanía... ...por parte del Partido Socialista... ...un doble discurso... ...porque es difícil de comprender. Usted siempre ha dicho... ...que el Chunto Aragonesista está dispuesta... ...a pactar lo mejor para Zaragoza. ¿Cómo ve el mapa político... ...después del 22 de mayo? Complicado. Lo veo muy complicado. Lo veo complicado entre otras cosas... ...porque es verdad que hay aspectos... ...que nos unen a las fuerzas de izquierda... ...por ejemplo todos los temas de movilidad... ...hay un punto de unión importante... ...pero hay una lejanía muy importante... ...con respecto a la política de grandes eventos... ...hay una lejanía muy importante... ...con respecto a una cuestión de principio... ...fundamental para nosotros. Y es que lo importante para el Ayuntamiento de Zaragoza... ...no tiene que ser pagar la deuda a los bancos... ...sino que tiene que ser la inversión pública... ...en la ciudad de Zaragoza que crea empleo... ...y ahí hay una diferencia muy importante... ...de principio e ideológica. Juan Martín, candidato a la alcaldía de Zaragoza... ...por Chuntar Aragonesista... ...gracias de verdad por acompañarnos y buenos días. A vosotros. Nosotros les dejamos ahora con nuestra compañera... ...Sagreo Saiz y el siguiente, candidato municipal. Gracias. 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 Gracias.